Los vamos despertando carnal y resulta que las dos están enfermas, la chiquita trae temperatura y la grande también carnal, Saori no va a ir a trabajar hoy caballo entonces yo me voy a dedicar a la pura limpieza, a ayudarles, a buscar el chingado cargador porque no lo he encontrado caballo todavía y Saori les va a llevar al doctor para ver cómo están caballo, sale, mira caballo ya medio limpiamos y nos toca doblar un poquito de ropa carnal y después están viendo salvando a Dori o buscando a Dori porque no van a ir a la escuela hoy, mira la pijama que siempre me ponen de niño wey, la camiseta de mi apá o la camiseta de mi mamá, a ver Mari, oh Mari, Mari, Chatsukako y a ver, míste, oh qué bonito mamá, mira ni parece que están enfermas ya, vamos a seguirle caballo Luna, cané ah no, 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 mi amorcito no a ver, vamos, vamos listo Irán, 10 yenes Mari, Mami, Mari, Kutsu, córrele, Kutsu, púrele Luna, vente Papá bicicleta, mamá bicicleta, ok Vámonos Papá va a ir por dinero Bueno, voy a acompañarlas y luego voy a ir por dinero Mira, ahí estás viendo el caminito caballo Que estamos aventándonos para ir a Pues al doctor caballo La neta caballo, está bien a toda madre Porque al doctor lo tenemos bien cerquita viejo Bien a gusto El único detalle carnal es que es un doctor general Muchas veces cuando quieres checar a las niñas De manera adecuada, pues tienes que llevarlas con un pediatra Viejo, y eso es un detalle Medio incómodo aquí en Tokio viejo ¿Qué pasó? Ahí voy, ahí voy, estoy explicándole aquí Al caballo, sale, entonces resulta Que, pues lo que queremos hacer Nosotros ahí, para poder que Que las niñas sean bien atendidas Queremos llevarlas con un pediatra generalmente Pero no teníamos el tiempo Ni el espacio en agenda Ni pex caballo La llevamos con este doctor Es gratis viejo No te cobran el medicamento tampoco Pero lo hacen en En un minuto ven a la niña viejo Le llegan, le checan la lengua Ni siquiera ven el peso, nada El estetoscopio Se acabó Denle medicamento Y pum Fuga caballo ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú! Gó merece ¿Ya está? ¿Estás enojada? ¿Ahorita vamos a tomar agua? ¿Cuál? ¿Cuál es Paco o quieres? ¿Cuál es Coca? ¿Cuál es coca? ¿Cuál? ¿Quieres leche? Leche 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 Esperamos el uno Te enojado Pobrecito Te enojado No, por eso cayó Para poder que lo veas Guacho Todas estas bicicletas Son de aquí de una compañía Entonces, vienen y les estacionan aquí Pero, se supone Que no las deberían de estacionar caballo ¿Por qué? Porque se supone que hay estacionamiento para ellas Pero a los componeses les vale madre Creo que dicen, ah, prefiero pagar millones De multa o algo Y les vale churro carnal A mi no me vale tanto churro porque Imagínate que me caiga una multita Y al momento de sacar la visa Caballo me digan No, no puedes ser un piso porque tienes esta multa Pues, como que no aplica, verdad Entonces, los yogurroses siempre mueven el estacionamiento normalito Caballo Está para este lado viejo Ya mero llegamos arriba ¿Qué tal caballo? Mira, aquí andamos en Meuru Está bien bonito el clima caballo Parece que fuera Semana Santa carnal Está bien atado a dar Mira pobrecita la muchacha y va adelante Se va agarrando la falda porque No puede andar así por el viento a caballo A todas las chavas aquí en la universidad Digo en la universidad, en la preparatoria Les gusta andar en minipalda viejo, bien loco Y en bicicleta todavía carnal Se les mueve, se les ve todo Y no, no las han de pedo a nadie viejo De hecho a los mirones pues se les ha de gustar viejo Vamos a comprar un poquito de cosas en Don Quijote carnal Sale vale Resulta que el Tokyo Tram Travel Es el único tranvía que queda aquí en Tokyo carnal Entonces este, resulta que recorre 12 kilómetros viejo 30 estaciones La verdad es que estaría muy bien echarse una vuelta Para ver si hay lugares interesantes Disculpa si las niñas hacen ruido a mi hermano Estoy en modalidad papá y pues no se puede evitar Tener este tipo de detalles técnicos Un abrazo Mira vamos para arriba caballo Esta subidita es lo más rudo del caminito Pero ya que se acaba esta Ya no pasa nada viejo Ya no llegamos Lástima que nos tocó medio nublado Uy, no vamos a poder ver La bajadita del sol caballo Mira ¡Mira! 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 ¡Mira!